Vamos a hablar de el hijo, la hija, no sé cómo decirle, porque esto es un tema bastante confuso y delicado. Estamos hablando de que los actores Ben Affleck y Jennifer Gardner tuvieron sus tres hijos en su matrimonio. La del medio, que hasta ahora era conocida como Seraphine Rose, determinó dejar su nombre y su aspecto femenino en el pasado, puesto que se declaró como persona no binaria. Finn, que tiene 15 años en la actualidad, optó por mostrarse como persona no binaria por primera vez, nada más y nada menos que en el funeral de su abuelo William Jack Gardner, fallecido el 30 de marzo. Fue ahí en donde se le vio con el pelo corto y un traje negro con corbata simulando una apariencia de niño. En la misa que fue transmitida en directo por la red social de Facebook, Finn tenía la misión de dar un discurso para despedir a su abuelo y cuando llegó a su turno de dar estas palabras, como podemos observar en las imágenes, se presentó ante la audiencia con su nuevo nombre y leyó un pedazo de la Biblia. De esta forma entonces decide hacer público, que ya es una persona con género no binario, que no se inclina o no se identifica con ninguno de los dos sexos en el funeral de su abuelo, entonces hace esto público. Aquí podemos observar también esa gran amistad que tiene con la hija de Jennifer López, que también se declaró hace poco una persona de género no binario. Y es algo que estamos viendo muy seguido dentro del mundo del espectáculo, en los hijos de muchas celebridades, es algo que está ocurriendo y a través de redes sociales algunos cibernautas se preguntaban ¿qué podría estar pasando con estos jóvenes que en estos últimos años parece una constante en el mundo del espectáculo? Lo cierto es que yo creo que dentro de todas las cosas no sé si era propicio hacer este anuncio en el sepelio de su familiar porque el foco era esta ceremonia de su familiar y eso se obvió por completo y la noticia internacionalmente hablando entonces fue este anuncio que hizo este joven. Bueno, para aquellos que están escuchando esta nota y todavía se preguntan ¿qué es esto de binario o no tenga esa correlación? Es aquella pues que está compuesto de dos elementos, dos partes, en este caso que no se siente identificado como hombre o como mujer específicamente, entonces pues llega esta caracterización de no binario. Creo y estoy y apunto muy bien en el caso de Yami, hay momentos los cuales tú puedes dar apertura si esto es ya un paso que das dentro de tu vida, pero encontrar como el momento como donde... Propicio. Propicio, exacto, que lo puedas conversar con familia y después que ya lo puedas hacer de manera pública, hay una lista también de hijos de famosos que cada vez más se involucran en esta caracterización, vemos pasarelas también, cómo les dan los escenarios de las grandes plataformas para que este estereotipo también sea expuesto, así que para mí es un punto delicado de no saber si tienes que interpretarla como la hija o como el hijo en este caso, sino más bien cómo se caracteriza no binario. Es delicado el tema. Claro, y ya hemos visto a Jennifer López referirse a Em, su hija, en las redes sociales como Day o Elle, de esta forma porque ya se ha pronunciado de que es una niña o un niño, bueno, una persona de género no binario y se ven entonces estas imágenes que salen a relucir ahora esa amistad entre la hija de Ben Affleck y la hija de Jennifer López que actualmente ambos son pareja. Y bueno, hay mucha controversia, mucha disputa sobre este tema, pero lo cierto es que pues cada quien hace su vida de la forma que le placa. En este caso utilizan, Karen, entonces el lenguaje inclusivo, porque no utilizan ni el ella o el él, así es que utilizan ella, el lenguaje inclusivo que es lo que se está utilizando. Hay que tener en cuenta que a pesar de que es utilizada actualmente, todavía no es aceptada por parte de la Real Academia Española. Y es lo controversial, aquí hemos dado notas como hay países en el área occidente que están todavía en esa lucha de no tener la inclusión en este lenguaje, mientras que en otros países está dándose la apertura de ser incluidos, de poder darles hasta un protagonismo, lo mencionaba aquí. Vemos recientemente grandes pasarelas o grandes fashion shows donde ya están haciendo partícipe a este tipo de personas en esta caracterización no binaria y no darle así una postura a un modelo, ya sea hombre o mujer, en sus pasarelas, donde tú puedes vestir a una persona que tenga toda la apariencia física de una dama, pero lo puedes vestir automáticamente como un varón y no tienes ningún tipo de rechazo en este caso. O con ropa que se muestre o que pareciera masculina, porque algunos diseñadores que hablamos hace un rato del tema de diseñadores, ellos están con la tendencia de simplemente hacer ropa y no que tenga que ver, que si es una ropa hecha para mujeres o una ropa hecha para hombres o en el caso de unisex. Lo cierto es que todas estas personas famosas le han dado también el respaldo a sus hijos durante todo este proceso y es algo que se ha notado muchísimo a través de las redes sociales, sobre todo porque en el mundo cibernético en el que vivimos han recibido muchos malos comentarios. Y que es una niña todavía, tiene 15 años y apenas está entrando a esa adolescencia a experimentar o a descubrir ese mundo, como sabemos se llamaba Serafin Rose Affleck, ahora su nombre es Finn Affleck. Así que vamos a ver en qué termina todo esto. Lo cierto es que están en esas etapas en donde empiezan a descubrir un poquito qué es lo que sucede con sus vidas.